Comenzamos el capítulo 10, se llama Partida, y creo que ha sido muy corto este capítulo, o no, no lo recuerdo. No lo sé, pero nos quedamos sin que Shirame nos habló y nos dijo de qué, Laila. Y, no sé, esta mujer me metía con los pelos, así que, no sé, la quiero desveñar, ¿sabes? O mierda. Ay, le bajé el volumen. Ay, ¿cómo te va a encargar todo esto? Voy a pausar en lo que... Shirame, que aún me agarra el brazo, muestra un semblante serio. ¿Podemos hablar un momento? No. Giro en la cabeza a la izquierda, luego a la derecha, como para comprobar si alguien podía sacarme de esta situación. Pero, inevitablemente, estamos solas. No sé cómo escogullirme de esta tesitura. Es la primera vez que hablo con ella. Estoy paralizada. Estoy atrapada. Voy a decir una estupidez, no tengo otra opción. Ah. Noto como si un cartel luminoso parpadeara en mi frente. Estoy segura de que debe haber escrito algo así como... Sí, soy culpable. Prácticamente ese es el mensaje que debo de estar enviándole. Sí, bueno, ¿culpable de qué? No sé, pero siento que diga lo que diga, no podré desmentirlo. ¿Estás enamorada de Jay? ¿Qué demonios? Ah, sí. Parpadea con fuerza en mi frente. ¿Yo? ¿Qué? Finjo estar escandalizado. Qué mala actriz soy. No he cambiado. Geram hace un mojín que parece darle la razón. Malita sea. No me ha dado tiempo a replicar cuando... me hace una segunda pregunta. ¿Y él? ¿Está enamorado de ti? Uy, qué buena. Quiero ver eso. Bueno, ya se viene. Pardida. Bueno. Continuaré con esta masacre de Geram. ¿Y él? ¿Está enamorado de ti? ¡Sas! En toda la boca. Laila. Su pregunta es incierta. Parece más bien una afirmación. No creo. No creo. Ya sabes cómo es. Juega el papel de seductor con todas las chicas de por aquí. No estoy mintiendo. Veo que lo hace con todas las demás. Casi todas las chicas de su mundillo no pueden evitar derretirse literalmente cuando están frente a él. Y cuando hablan con él es aún más evidente. Henry aprovecha esa atracción porque forma parte de su carácter, pero nunca cruza la línea. Ok, es coqueto. Conmigo no. Uy. Es cierto. Es que ella se cruzó la línea. Bueno, supongo que ya que trabajan juntos directamente están en una especie de igualdad de condiciones. Me unto en el fanco con mis explicaciones que no dicen nada. Sobre todo porque en realidad también trabajo con él. De hecho, quería decirle que su colaboración con Shira no la pone al mismo nivel que el resto de nosotros. Ella entorna los ojos. Suspiro. De todas formas, yo tengo novio y estoy muy, 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 muy enamorada de él. Jay lo sabe. Pestañeo repetidamente. A decir verdad, no se lo esperaba. Pero vuelve a entornar los ojos. No me cree. ¿Y cómo se llama tu novio? Henry. Se llama Henry. Vomito su nombre como si fuera la respuesta correcta y consiguiera un punto positivo. Fuimos juntos al instituto. Me encanta su aspecto friki con gafas, siempre con un libro en la mano. Los ojos de Shira no apenas están abiertos y me taladra ante mi exceso de justificaciones. En ese momento, cuando mi teléfono empieza a vibrar. Ya, en ese momento. Es entonces cuando mi teléfono empieza a vibrar. Genial. Es Henry, seguro. Bueno, ¿no vas a coger el teléfono? Tal vez sea tu chico que esté preocupado porque estás demasiado cerca de tu ídolo. No es mi ídolo. Prefiero a Tommy y a mi historia. No es mentira. Lo siento, Henry. Eso es todo lo que se me ha ocurrido. Finalmente, descuelgo el teléfono. Henry. Puede que haya sonado demasiado alegre. Laila, ¿has llegado bien a casa? Bueno, es que... Me retuverso y Shira me sondea. ¿Puedes poner el manos libres? Disculpe. ¿Tiene el descaro de pedirme eso? ¿Quién se cree que es? Relájate. Solo quiero saludar a tu novio. Shira me dedica a la sonrisa más comercial del universo. Henry, estoy con Shira. Y le gustaría saludarte. Voy a poner el manos libres. Ok, esto es chistoso. Siento que Henry se tensa, aunque no puedo verlo. Entiendo perfectamente lo que está pasando. Ah, entiendo perfectamente. Extiendo la mano que sujeta al teléfono y ella empieza a hablar sin quitarme la mirada de encima. Buenas noches, Henry. Soy Shira. Trabajo con Jay y también con tu querida... Con tu querida. Me ha hablado muy bien de ti. Oh, me estoy impresionado de oírla. Shira. Es un auténtico honor saludarte. La voz de Henry es ligeramente más aguda y también mucho más pulida y pausada que la de Jay. Si Alex estuviera aquí, diría que Henry habla como si fuera del siglo pasado. Me parece que el contraste entre Henry y Jay parece desmoronar a Shira. Bueno, para mí también es un honor, Henry. Laila, ¿vas a volver pronto a casa? No me gusta que estés sola en la calle a estas horas de la noche. Estoy preocupada. Sí, sí, ya voy. Te quiero hasta ahora. Y también te quiero, cariño. Colgamos el teléfono. Espero que la pequeña demostración que acabamos de hacer a Shira la tranquilice un poco. Pero no sé por qué. Tengo la sensación de que no le será suficiente. Ay, sí, es que suena pausa. Shira me suelta por fin. Bueno, bien. Me voy a casa. Ha sido un placer conocerla. Hay un avión. Se le ocurre pasar a estas horas. Sí, ha sido agradable. Su tono es car... Gar... Gar... Gargante. Gargante o cargante. Gargante, ¿no? Uy, perdónenme. Gar... Gargante. Sí, problemas de mi silencia. Disculpen. Colmado de insinuaciones. Me sonríe fríamente. Sabes que puedes tutearme en el mundo del espectáculo. Casi todo el mundo se tutea. Sobre todo porque tenemos casi la misma edad. Eh, ok. Buenas noches, Leila. Buenas noches, Shira. Me doy la vuelta y me esfuerzo mucho para no echar a correr. Uy, qué castrosa, eh. La verdad. Por fin en casa. Uy, se cobran el dinero. Ok, bueno. Mañana subiré esto. Ay, recordarán que... El episodio pasado subí de que... Eh, ya al fin del capítulo... Nueve. O todavía no. No, creo que no. Bueno, no sé cuándo estoy viendo esto. El problema es que tuve... Se me olvidó subir exactamente el capítulo que debía subir y lo aplacé y pues ya tengo un desorden con las cosas. Sin embargo, pues ya habrá otra parte. Les muestro las imágenes y me dirámos que quedan cinco capítulos que se van a ir de volado. Ahí. Por fin en casa. He conducido hasta aquí de manera casi automática. Sin más dilatación, cojo el teléfono y llamo a Henry, que contesta el primer tono. Laila, ¿estás en casa? Uh, sí, estoy bien. Maldita sea, ¿qué ha sido eso? ¿Qué demonios ha pasado? She don't say me ha... Ah, echado encima. Me ha preguntado si estaba enamorada de ti y si Jay también lo estaba de mí. ¿Qué? Qué mala suerte. No parece sorprendido. En realidad no, también ha intentado sonsacarme. Sí, me he percatado de que no me ha quitado los ojos encima en toda la noche. Lo siento. Hasen me ha dicho que debía sospechar algo. Eso es lo que yo también pienso. He tratado de restarle importancia, pero no me ha creído. He acabado diciéndole que estaba contigo, con Henry. Y ha sido entonces cuando me has llamado y ha querido hablar contigo. ¿Crees que sospeche de Jay y de mí? Ay, me sé bueno. No lo sé, Henry. No creo. Me llevo la mano a la frente a causa de una migraña que empieza a ser patente. Y me desplamo en la cama. Tendremos que ser muy, muy cuidadosos. ¿Qué más podemos hacer? Pues sí, no lo sé. Tampoco voy a fingir indiferencia o fastidio cuando me hables. Intento ser tan agradable contigo como lo soy con los demás. Lo había entendido perfectamente. Colgamos y nos damos las buenas noches. Vaya, un mensaje de Hasen. Hace mucho tiempo que... Hola, Leila. Esta opinión es solo mía, pero... Puede que Jay te mide demasiado cuando hablas con él. A pesar de que sus esfuerzos se notan que está levitando con esa sonrisa. Bobalicona. Lo siento. Cuando está cerca de ti, no se le ha escapado, Shira. Ten cuidado. Tengan cuidado. Oh, Dios mío. Está de lo cierto. Recuerdo que Jay sonriéndome... Ah, recuerdo a Jay sonriéndome y la felicidad en su cara cuando le he dicho que había aceptado acompañarlos a la gira. Cierto. Ay, perdón, me estoy bajando. Sí, recuerdo. No me he dado cuenta en ese momento porque se acostumbrada a ver ese tipo de sonrisas en la cara de Jehová. Henry, pero ahora que Hasen destaca esa actitud... Escribo una respuesta para darle las gracias a Hasen. Gracias, Hasen. Lo entiendo. Pasaré el mensaje. Gracias por tu observación. De nada. Buenas noches. Ahora solo tengo una cosa en mente. Alejarme de esa chica antes de meterme en serios problemas. La gira llega en el momento más oportuno. Y bien, ¿no es demasiado triste pensar que estos son tus últimos días con nosotros? Dímelo a mí. Me gusta mucho este lugar. Te echáramos mucho de menos. Yo también a ustedes. Ha sido realmente impresionante ver cómo estrellas de la talla de Jay y de Sharon reservaban el café de solo para ellos. Robert y yo aún no podemos creerlo. ¿De verdad eres la asistente del manager? Pues sí. Antes solo me encargaba de ciertas tareas, pero obviamente me va a confiar muchas otras. Por eso voy a tener que pasar a trabajar a tiempo completo. Mis prácticas del módulo superior llegan en el momento oportuno. Me da miedo que haga alocional parecido entre Jay y Henry, pero al parecer Michael no ha establecido la relación. Henry entra en el café, me saluda con un leje gesto con la mano y se sienta. Te dejo que vayas a ver a tu novio. Me acerco a Henry. Lo siento, he terminado un poco antes y no me apetecía esperar a que terminara tu turno afuera. ¿Has hecho bien? ¿Le pongo algo, señor? Una limonada con sirop de menta, por favor, señorita. Es algo que no pediría. No sé, no se me toquen. No sé, sonreímos y voy a buscar la vida de Henry. Qué lindos. Espero no haberte hecho esperar demasiado. Por supuesto que no, he podido saborearme en mi refresco mientras veía a mi novio trabajar. Me encanta verte vestida así, lo voy a echar de menos. Tira de mí hacia él y me da un beso en la cabeza. Me estrecha contra él. Paseamos por el centro de la ciudad de la mano, simplemente disfrutando de estar juntos. ¿Estás preparada para la comida de mañana? Sí. Bueno, creo. No te preocupes, todo irá bien. Tengo una duda, ¿por qué las malditas animaciones se fueron de paseo? Literalmente tiene como fácil unos cinco capítulos, ¿no es cierto? Yo creo que más que no vemos nada. Tu padre me ha dicho que tu madre también asistiría, asistirá. Y que él ya se había puesto de acuerdo con mis padres. Uy, es cierto. Nuestros padres se van a conocer oficialmente. ¿Aún no les has dicho nada? Uy, esto sí me interesa. Ok, voy a comprar energía. Más que tendría que ver cuando... Déjenme ver si es tan especial de pura casualidad. ¿Qué le piqué? Aquí sí. Porque luego ponen ofertas y es cuando nos conviene comprar. Porque ponen ofertas del doble, pero pues de momento todo está muy normal. Pero bueno, intentaré terminar lo antes posible. Sin embargo, ahorita no tengo dinero para esto. Entonces, saboreo mi victoria y que pronto, pronto acabaré todo este juego. Y ya de ahí pasaré con Peter Drogo. Quizás con quien dejé pendiente Colin. Colin, Nicolai y de todo en general. Me hubiera encantado que siguiera energía en 19 y lo acabaría súper rápido. No sé por qué comprar energía. Y yo creo que me voy por temporada, la verdad. Porque si no se van a hacer eternos. Voy a empezar con Peter, que es el primero que empecé. Lo hago con Drogo y vamos aumentando hasta... Pues no sé. Con Nicolai es el más complicado porque nunca me dan sus escenas. Entonces, esas las tengo que comprar. Y son caras. Bueno, les mostraré esta imagen tan bonita. Que es de Jay. Me gustan sus piercing. Yo me los haría. Es muy linda. Dejando eso de lado, también estoy planeando empezar con lo del libro. Y pues, bueno, de momento todo está muy bien. Les quiero a todos. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Este es el capítulo 10, en la primera parte. Esperamos que sea más corto para así no tener que desgastarme demasiado tiempo subiendo los videos. Y que se termine rápido la temporada. Bueno, es malo y es bueno. Porque la verdad me ansía a dónde vamos a llegar. Pero también es malo porque, pues... Es la última temporada y me dará mucho nostalgia. Creo que lloraré en el último capítulo. Les quiero.